La astróloga Moni Vidente lanza las mejores predicciones de la semana del 3 al 9 de diciembre, momento en el que brinda información importante sobre lo que le depara a cada signo zodiacal. Moni Vidente se guía de sus energías místicas y las cartas del tarot para orientar a las personas y desearles lo mejor en la semana. Aquí te va la información, Aries, el sumo sacerdote en cada día de la vida se aprende algo, son pequeñas o grandes lecciones que van formando y capacitando para enfrentar desafíos o para estar preparados y salir adelante. Puedes quedarte con este conocimiento o entregarlo generosamente a quien lo necesite. Tú decides. Tauro, 4 de oros parece que el dinero no es suficiente como producto de tu trabajo, la inversión, los negocios o meramente del juego o las apuestas. La sabiduría respecto de él radica en su manejo y la clave podría ser la mesura y el gasto controlado que minimiza los efectos propios de la abundancia o la escasez. Géminis, haz de espadas eternizar la toma de decisiones por la complejidad de no saber cuál es la mejor opción es propio de ti, por el exceso de alternativas más que por la carencia. Tu situación actual requiere de optar sin dilaciones. La demora podría ser peor. Cacer, paje de bastos estás preparada y en las mejores condiciones para dar un salto cuantitativo y cualitativo en busca de mejores opciones profesionales o laborales. Siendo un tema complejo te corresponde a ti tomar la decisión, pero este es un buen momento para hacerlo. Leo, rey de espadas actuar con justicia, cada vez que tengas que definir algo que no solamente te importe a ti, sino que puede afectar a terceros, es la mejor de las opciones. Es como ponerse a la altura de lo que de ti esperan los demás y que corresponde a tu nivel de conciencia. Virgo, haz de oros buen momento para inversiones, para mejorar tu situación económica, para iniciar alguna actividad lucrativa, individual o en sociedad, o para recibir una buena retribución como producto de alguna prestación profesional. Libra, 6 de espadas esta semana te permitirá disponer de algo más de tiempo para la introspección, para dedicarte a lo personal en forma integral y como resultado de esto, evaluar qué te falta por hacer para definir este año con la sensación del deber cumplido. Scorpio, 3 de bastos con ese afán tuyo de querer tener todo bajo control, incluidas las personas que te importan y, por supuesto, lo personal, sentirás el deseo de ver los desafíos autoimpuestos para el tiempo que viene. Es buen momento para este fin, entre otras cosas, porque estarás consciente de tus potencialidades. Sagitario, 9 de oros durante esta semana experimentarás la grata sensación de que todo lo bueno que recibas, en una amplia gama de aspectos, te lo has ganado, por el esfuerzo desplegado, la honestidad de tu quehacer y el trabajo responsable. En resumen, te lo debes a ti y eso no te desvanecerá. Capricornio, la emperatriz se mana con todos los atributos propios de aquello que te hace sentir plena, satisfecha y dichosa. Suficiente para cumplir con tus deberes, obligaciones y compromisos pero con una disposición especial capaz de transformar la rutina en novedad. Acuario, 7 de bastos la vida se encarga de disponer las vallas que dificultan nuestro caminar de acuerdo con nuestra capacidad para sortearlas. Esta semana tendrá esa característica y consecuente con esto y a pesar de las dificultades, saldrás adelante. Piscis, la rueda de la fortuna, todo aquello que te hace feliz o por lo menos te gratifica y te produce un sentimiento de satisfacción se manifestará esta semana. Puedes sacar de este periodo el provecho suficiente para tus fines personales. Solo depende de ti. Fotografía a Twitter con información de Money Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.